Música ¿Qué tal amigos de Multiverso Guaz? Hoy estamos en compañía del maestro Alejandro Barrañón, del doctor Alejandro Barrañón Cedillo, quien es docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Su trayectoria es por demás conocida. Es un pianista muy connotado a nivel nacional. Ha tenido una trayectoria realmente sobresaliente. Hablar de tu beca a Viena cuando la Sala Chopin convocaba a esos concursos. Tu nombre está de hecho en la lista de laureados, en la placa de laureados de la Sala Chopin. Entonces estamos hablando de un músico muy completo, que aparte de ser un excelente pianista y músico, es un investigador también connotado. Tienes muchos trabajos de investigación. Has aportado en el sentido de lo que tiene que ver con la plástica, lo visual. Más bien, tenemos que hablar de uno de los ballets de Carlos Chávez. Chávez, su relación con Diego Rivera, Gusti Lazo. Sí, sobre todo mucha música mexicana y específicamente Chávez ha sido uno de mis temas favoritos, aunque bueno, he ampliado también con otros temas, por ejemplo, mujeres compositoras en el siglo XIX, mexicanas, otros autores. Me gusta hacer mucho análisis de música para piano. Y precisamente, o contrario a lo que estamos hablando de su trabajo más reciente, el maestro tiene siempre un, o el doctor tiene en realidad siempre un regreso y un recuperar el repertorio para el piano que tradicionalmente se hace. Y esta vez vamos a iniciar esta transmisión con una sonata, una de las tres últimas sonatas de Ludwig van Beethoven. Y estamos hablando de Opus 109. Recordar que es Opus 109, Opus 110 y Opus 111. Son las tres últimas sonatas. Y además, esta Opus 109 está en el color de Mi Mayor. Háblanos un poco de la sonata, por favor, maestro. Sí, bueno, pues esa sonata, como bien lo dices, pertenece a una especie como de tríptico sonoro, porque Beethoven pensó en un grupo de tres sonatas. Desde el inicio estuvo ese planteamiento, tres sonatas. Y son sonatas que son realmente sublimes. Alguna vez Alfred Brendel, por ejemplo, dijo que en esas sonatas Beethoven discurría de manera diferente acerca del silencio. En cada una de ellas el silencio se maneja de una forma muy especial. Y esa, la primera de ellas es la Opus 109, como dices, es de 1820 a 1821, aunque se han encontrado también anotaciones en un cuadernito, de los cuadernitos famosos que tenía Beethoven, donde se hacía anotaciones a la lápiz, y que se guardan celosamente muchos de ellos en la Beethoven House, en Bonn, de uno de los motivos de esa sonata, de la Opus 109. Entonces es una sonata que es bastante peculiar, porque inicia con un movimiento, con dos movimientos muy breves, o sea que estructuralmente no se parecen a trabajos previos de Beethoven, pero que el tercer movimiento tiene un desarrollo fantástico, gigantesco, que desemboca en una especie como de fantasía. Es un tema con variaciones, pero al final parece una fantasía que desemboca en algo así como el fuego de Prometeo. Es que también esos elementos que hay varias sonatas en las cuales ocurren esos trenos larguísimos, que son unas vibraciones que son las vibraciones cósmicas, Opus 111 tienen también ese elemento, los trenos infinitos. Y es como una elevación, una sublimación del sonido, transitando al cosmos o conectándose directamente con... Y como tú bien dijiste, en el color de Mi Mayor, porque hay otras obras, Mi Mayor de Beethoven, por ejemplo, Opus 90 es Mi Menor el primer movimiento, pero el segundo movimiento es Mi Mayor. El segundo movimiento del concierto número 3, para Peña y Orquesta, Mi Mayor. Y es una tonalidad que definitivamente nos lleva a lo apolíneo, a aquello que está cercano a las más bellas y perfectas proporciones, al equilibrio, a la forma, y sí como algo que tiene que ver con lo que es justo, con lo que es bello y justo. Entonces sí son grandes ideales que está manejando Beethoven en nuestros últimos Opus. Pues pasemos a escuchar tal sonata, son tres movimientos. Sí, Vivache, Prestísimo, eso es muy inusual, primer momento Vivache, después Prestísimo, y después algo que hace Comandante Cantabile, pues un tema con variaciones. Exacto. Y los puntales, el tema al principio y el tema al final, como sosteniendo en un arco. Ahí está la proporción de la forma, ahí está el equilibrio, pero tiene una ligera diferencia. Sí. Significativa. Y eso es casi nada, es como un elemento ornamental, pero muy discreto, pero que tiene una profundidad impresionante. Perfecto. Pues pasemos a escuchar Opus 109, Beethoven. Y eso es casi nada, y eso es casi nada, y eso es casi nada, y eso es casi nada. Gracias por ver el video 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 Muy breve Y bueno Es una especie Y 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 Amén. 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 Sin duda, los viajes durante el periodo romántico, la época del romántico, son muy significativos. Y Franz Liszt, uno de los grandes pianistas y compositores para el piano, viajó mucho. Y hoy tocas para nosotros una de las piezas de uno de esos viajes. Háblanos, por favor, de ello. Sí, eso que estás comentando, la imagen del viajero, pero del viajero que aprende en el viaje. Es una figura muy importante en el romanticismo del siglo XIX. Der Wanderer es el que viaja y que se interna y realmente comulga con la naturaleza. Y la naturaleza le dice cosas y la inteligencia lo hace aprender cosas importantes. Y justamente Franz Liszt viaja y viaja mucho y uno de sus ciclos de piano se llama así, Años de Peregrinaje. El primer año se llama Suiza y son como escenas, paisajes, entornos de Suiza. Y uno de ellos es este movimiento que se llama Avoir d'un Suiza, que está a la orilla de una fuente, que nos remite al agua. Y el agua, en Franz Liszt, tiene que ver con el elemento de la espiritualidad, el desarrollo espiritual. Y ya sabemos que para Franz Liszt ese fue algo muy importante. También la espiritualidad y su religiosidad, porque él incluso quiso ser sacerdote, incluso tomó los primeros hábitos. Como para limpiar su alma, ¿verdad? Pues escuchemos al borde de una fuente. ¡Gracias! 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 Un programa para esta tarde o para este día dedicado al periodo romántico, casi en su totalidad! Y bueno, la siguiente pieza tiene que ver con también el final de la vida creativa de Johannes Brahms, Opus 117. Sí, Opus 117 es una colección de tres intermedsos, son piezas, en alemán se dice de carácter Stücke, piezas de carácter que tienen que ver con la poesía. Son piezas en las cuales algunas son de programa, pero no en este caso, no en el caso de Brahms. Es música, poesía y tienen como un carácter confesional. Son piezas para tocarse en un entorno de cámara, en una sala. De hecho, muchas de estas piezas, Brahms las estrenó. Él, Joachim, su grande amigo, el grande violinista, Clara, nada más. Ni siquiera los miembros de la familia estuvieron cuando él estrenó, por ejemplo, el opus 119. Ok. Era una especie como que en lo más íntimo de lo más íntimo. De cofradía íntima. Casi. De hecho, y en ocasiones la palabra índice, la heterobús de Brahms, señalaba esa cualidad de lo íntimo, de lo interno. Exacto. Entonces, música muy delicada, con intensidades muy, pero muy claras, muy intensas, con intensidades fuertes, pero siempre adentro, hacia adentro. La poesía. Sí, la intensidad interior, ¿verdad? Sí. Qué bárbaro. Pues entonces, opus 107, uno de los tres intermeds, ¿sí? ¿Cuál es el primero? Es el si bemol menor, que bueno, yo no puedo dejar mencionar a Arthur Rubinstein. Claro. Que tal vez fue una de las grabaciones que más influyeron en mi infancia, cuando yo lo conocí con él. Y recuerdo que en las notas al programa, él había puesto un comentario y dijo, es que yo viví de cerca, todavía en los finales del Romanticismo. Cuando yo nací, Brahms todavía creo que vivía y cosas así. Entonces, siempre fue un referente para mí Rubinstein Brahms. Claro. Y la poesía del piano de Arthur Rubinstein. Y de Johannes Brahms. Y de Johannes Brahms. Pues escuchamos la pieza maravillosa de Johannes Brahms. No. 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 Amén. 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 Pues nos resta únicamente agradecerte, doctor, amigo, colega, compañero, la disposición que has tenido para estar hoy este día con nosotros, hablar un poco del programa y agradecer al Multiverso Wasp las instalaciones para la presentación de tu recital. Muchas gracias por abrir este espacio, para mí es siempre un grande reto y tratamos de cumplirlo de la manera como más espontánea, porque es un programa grabado pero no está editado, realmente es las tomas como son y yo creo que eso da un mensaje diferente de música fresca y con intensidad, con naturalidad como debe ser y pues es un programa realmente todo un reto. Muy demandante, pero pues un gusto haberlo presentado para Multiverso y para la Wasp. Pues muchas gracias, amigos, esperen nuevas propuestas, esperen nuevos eventos, nuevas transmisiones, porque estamos para ustedes. Esto fue Multiverso Wasp. Muchas gracias. 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 Gracias.